o que la banda como están hoy quiero hablar con ustedes de algo muy 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 grandioso y es que la nueva actualización de xbox nos permitan nosotros los que hacemos vídeo ya no grabar 10 minutos y no una hora completa si una ya se está está jodido se puso chungo el asunto y se jodió el dedo verdad pequeño dedo jodido me corté un poco entonces como se graba una hora ahora voy a grabar una hora seguida lo que tú juegas eso nos facilita a nosotros la manera en la que conseguimos el contenido si es que no tenemos una capturadora para los que están empezando en todo esto es un súper negativo es que necesitamos antes que nada pues tu xbox lo que quieras jugar y muy importante dos cosas 1 una usb mínimo mínimo de 16 gigas que sea 3.0 muy bien 3 aquí lo van a ver aquí 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 3.0 muy 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 importante sino el xbox no los va a dejar grabar y segundo muy importante una computadora con windows si muy bien con windows yo no soy más partidario de usar mac pero no se puede porque ahí les va desde el principio cuando tú agarras la usb y la pones en el xbox te va a decir que está el está la usb conectada el dispositivo de almacenamiento y está perfecto no pero te dice que por favor lo restaures a otro formato ntfs ese formato aquí lo van a tener ntfs perfecto perfecto y dirás oh demonios así como le hace eso muy fácil conectas tu usb a tu computadora y una vez que le conectas y te va a salir tu usb le das clic derecho clic derecho y lo que van a hacer a continuación es que se va a abrir una barrita y vas a va a venir la opción restaurar cuando tú le pones restaurar ahí te dicen qué formato normalmente por defecto está en fat o fat 32 lo que tú quieres es que está en nfts y nfts ese formato es el que requiere el xbox una vez que se restaura se van a borrar todos los archivos de preferencia cómpranse uno no sean codos son 200 pesos en ese momento en méxico entonces la restauran a ntfs muy sencillo una vez que se restaura la usb ya la pueden conectar en el xbox ojo hay veces a mí me pasó que no lo agarra la primera y te dice esta memoria no es 3.0 lo cual era falso porque si lo era entonces intenten en varias localidades de la usb el xbox normal el one en primera generación tiene tres puertos usb chequen en todos yo tuve que cambiarlo dos veces así que chequenlo hay veces que no agarra y a veces que se agarra bueno una vez dicho esto ya tenemos la usb lista en el formato correcto conectamos así la usb perfecto una vez que está dentro y está conectada muy sencillo nos vamos en el xbox a esto así al hermoso xbox el hermoso xbox aquí está y vamos a algo muy sencillo que son los ajustes aquí hasta el final configuración muy sencillo y en la configuración vamos a encontrar varias cosas lo que nosotros necesitamos es venirnos aquí el sistema y aquí en almacenamiento muy sencillo muy 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 sencillo y vamos a poder encontrar hasta acá a la derecha una opción nueva esta opción nueva va a registrar la usb una vez que registre la usb ahí tú le vas a poder dar los permisos para que las capturas de pantalla y cuando estés grabando se guarden en la usb una vez que se guardan en la usb te va a decir ya puedes grabar desde cero hasta una hora continua y eso nos da una ventaja increíble que nos da esto podemos dar una hora continua se queda en la usb y tú la sacas del xbox la pones en la compu y pao ya tienes una hora de vídeo para hacer vídeos tienes una hora de contenido lo que hayas jugado la última hora y así ya lo puedes subir y puedes jugar perfecto así ya lo pone que a la computadora paulo y estás perfecto así que no tienen problema es muy 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 sencillo muy muy sencillo esa a prueba de tontos esto tocó ya lo puede hacer nada más recuerden dos cosas usb 3.0 forzosamente 3.0 y una computadora con windows porque porque con mac no puedes restaurar la usb no se puede amigos no se puede no la vas a poder restaurar a ntfc sólo se pueden restaurar formatos de mac lo cual no queremos porque xbox es de windows así que recuerden necesitamos una ps no una mac una ps para poderlo resolver ese formato y una vez teniendo eso pues ya puedes grabar todo pasarlo a la compu y editarlo en cuestión de minutos te vas a ahorrar muchísimo tiempo así perfecto un deleite de esta actualización de xbox para nosotros los que hacemos contenido es mucho mucho más fácil cada vez se hace más pequeño en el requerimiento de una capturadora gracias a que microsoft de verdad está escuchando a los creadores de contenido y a sus pequeños gamers y amigos yo hasta acá les dejo el vídeo espero que les haya gustado esta cosa a ti ya puedo hacer más vídeos de cuphead porque está muy chulo recomendable juego y no olviden seguirnos en mis redes sociales ya estoy trabajando en todas ya 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 comparto un chingo de mamás en snap un chingo de compradios en instagram a partir de este momento la cámara dejó de grabar el audio así que sólo me estaba despidiendo del vídeo y decía blu 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 chao bye nos vemos a la próxima amigos los amo